Besa mi boca, tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito 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 Quiero respirar tu que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Dorme las paletas de tu laberinto Y ser de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que las añeres de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Havana, ooh-na-na Half of my heart is in Havana, ooh-na-na He took me back to his Atlanta, na-na-na All of my heart is in Havana There's something bad as my nerves Havana, ooh-na-na But person, he got my look in him He got me feeling like, ooh-uh-uh-uh-uh-uh I knew it when I met him I loved him when I left him